Intensa preparación tienen los integrantes de la Escuela de Natación Agua X, ya que en breve estarán tomando parte en eventos de corte estatal nacional e internacional, con buenos resultados defendiendo los colores de esta ciudad Veracruz y México, dijo el entrenador Mario Vázquez Honorato. Acabamos de asistir al Arena Grand Prix Senior, que es por la parte de la Federación Mexicana de Natación, el selectivo de eventos internacionales y la última oportunidad de calificación a Juegos con ADE, hoy podemos decir que en ese rubro tenemos 14 nadadores calificados de nuestro grupo Agua X a Juegos con ADE, y con una gran perspectiva porque las 14 están al menos 12 entre los primeros 6 lugares, lo cual tenemos probabilidades de ganar medias en los próximos Juegos con ADE. También acabamos de asistir al selectivo único de la Federación Internacional de Natación, este selectivo es para integrar las selecciones que participarán en el Campeonato Mundial, en el Campeonato Mundial Junior y en los Juegos Centroamericanos por edades. Debemos decir que ahí calificamos una nadadora, Diana Paola Gómez Ruiz, a los Campeonatos Mundial Junior, que se va a llevar a cabo en el mes de agosto en Lima, Perú. Ella calificó en dos pruebas, 400 combinados y 200 mariposas, una niña de 15 años que tiene una gran perspectiva de desarrollo. Y calificamos a cuatro nadadores a los Juegos Centroamericanos por edades, que son Álvaro Pineda, ya consolidado en el trabajo de la natación. Tenemos a Maya Armenta, nadadora nueva de las camadas de nuevas generaciones. A la vez también a Yael Magaña. Y tenemos como tercer nadador nuevamente a Diana Paola Gómez. También vamos próximos a participar en los selectivos de aguas abiertas, que vienen en las fechas, son del 6 al 8 de mayo. En Bacalar vamos a participar ahí. Tenemos la base también con 10 nadadores de Veracruz para participar en este evento. Esperamos calificar a Juegos Conade y también a eventos internacionales. El director de Acua X y dos veces ganador del premio estatal del deporte como entrenador señaló que en Veracruz hay mucho talento en la natación y la prueba son los elementos que estarán en los próximos eventos. Sin duda nuestro estado lo más que tiene es el talento de los niños y los jóvenes que participan en este tipo de eventos. Yo creo que lo único es organización para buscar esos talentos, un plan organizado que busque difundir en multianual los resultados. Este programa lo empezamos y lo promovimos desde hace cuatro años. Hoy tenemos metas y resultados. Nuestra meta principal sin duda es calificar a los Juegos Panamericanos de Chile algún nadador el próximo año. Y nuestra meta a largo plazo y consolidación del programa es tratar de calificar algún nadador a los Juegos Olímpicos. Finalmente, Vázquez Sonorato invitó al público en general a integrarse a este proyecto de natación, practicándola uno de los deportes más completos que ha servido para afrontar con actitud la pandemia de COVID-19. Para RTV Más Deportes, en cámara Miguel González informó Carlos Serrano Bazán.